¿Quién de plebes? Los saludos, amigo Anuela Palomares, la plebe de la mejor y el día de hoy me encuentro con... ¡Banda Móvil! Oiga plebes, ¿cómo están? Antes que todo, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, plebes, bien contentos de estar contigo en tu espacio, agradecidos por brindarnos un espacio aquí en tu programa y contentos con Radio La Mejor por siempre recibirnos de tan buena manera aquí en Puerto Vallarta. Oiga, pues la verdad es que me da mucho gusto que vengan a visitarnos, ya se les extrañaba porque andaban en los estaros soneros, déjenme decirles, pero van llegando y yo dije, no, tienen que venir a la cabina a visitarnos, ¿sí o no? Así es, y pues bien contentos como siempre, gracias, gracias a Radio La Mejor por siempre brindarnos las puertas de aquí, de sus canales, tanto en radio como en las plataformas, muchísimas gracias por siempre brindarnos el apoyo a Banda Móvil. Oigan, y vamos a jugar, yo no sé si ustedes han jugado, bueno, yo creo que sí, con el corazón de alguna mujer han jugado, ¿verdad? Sí, tienen cara como de, sí, usted sí, ¿verdad? No, 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 no. No, ¿usted no sabe lo que son las mujeres? Son del diablo, oiga. Sí. Sí, son del diablo, no, no tengan mujeres. No, no se quieren casar. Ey, por eso no, no se casen. Ni Dios las tiene contentas a las mujeres. ¿Verdad que no? No, exactamente, yo por eso soy hombre. Ay, no se lo... Oigan, vamos a jugar un juego que se llama Alguien de Aquí. ¿Lo han jugado? Miren la cara, miren la cara. Ok, tienen que decirme, les voy a poner un ejemplo, no me tienen que dar nombres nomás, tienen que decirme la acción. Por ejemplo, ¿alguien de aquí le huelen los pies? ¿Ya entendieron? Ya. No me van a decir el nombre, yo empiezo, miren, está filoso el plebe. Ahí va, ¿ok? Ustedes, entre ustedes, porque yo no los conozco, digo, ¿verdad? Entre ustedes se van a quemar. A ver, échale. Alguien de aquí se echa unos gases bien fuertes. Ok. Y yo viéndolos, a ver quién se ríe. A ver, usted. Alguien de aquí le huele el... De mí no va a estar hablando, yo no estoy jugando. Yo no estoy jugando, ¿eh? Así va a estar. A ver, échale. Alguien de aquí está pelón. ¿De dónde? Alguien de aquí no se baña. Ok, ok. Alguien de aquí no se peina. No se peina. Ay, muy básico, oiga, métale enjundia. Yo quiero saber más chisme. A ver, otro. A ver, alguien de aquí tiene dos mujeres. ¡Madre santa! ¿Dónde? Eso no se ve aquí, ¿en México? No, no, casi no. No, no. A ver, échale. Alguien de aquí no usa... Calzones. Calzones. ¿En serio? Anda así despelucado. No digo quién. Ok, perfecto. Mejor que no diga quién. Échale. Alguien de aquí le chille la rodilla. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Yo no estoy jugando, en serio. A ver. Alguien de aquí sí usa calzones, pero son de otro sexo. Andy, pues, qué fuerte. A ver, ¿y por último? Alguien de aquí tiene novio. Bueno, amor es amor, ¿eh? Del camarógrafo no vas a estar hablando, ¿eh? Chique, de estar hablando de ti, chique. Eso es una falta de respeto. Ni los conoces de estar hablando de ti, ¿eh? Ya no sé si viste. Bueno, esto fue Alguien de aquí con la plebe. Y bueno, con banda... ¡Mami! Aquí no más. Pero si Alguien de aquí no está para ti. No, 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 no. No, 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 no. Lo que no es que... ¡Gracias!